Estas son las condiciones de la calle que comunica el Cantón San Eduardo con el casco urbano del distrito de Pasaquín en el municipio de la Unión Norte. De los tres kilómetros de carretera pavimentada, al menos dos presentan deterioro. Según uno de los habitantes, quien por temor a represalias pidió el anonimato, tienen cuatro años en el mantenimiento. Nosotros como ADESCO, como comunidad, nosotros ahí andamos parchando los pedazos más feos. Salimos a la misma comunidad a pedir ayuda. Entonces, desde los poquitos que agarramos, se ve andamos parchando los pedazos más malos. Pero realmente nosotros nos hemos ido a pedir ayuda, lo que nos dicen es que no hay presupuesto, no nos pueden ayudar por ese motivo. ¿Cuántos solucionados en los tramos que agarran ustedes para agarrar los pedazos? Lo más feo, por ejemplo, a veces, ¿qué le puedo decir? Hoyos más feos. Lo más que podemos a veces es una camionada de arena. Y ahí, de la camionada de arena, recolectamos el cemento. Y así vamos poco a poco, porque a veces no es mucho lo que colectamos. ¿Cuántos extremos de caída? Por lo menos hay como dos kilómetros bien dañados. Porque de Pasatina, Pasan Eduardo, son tres kilómetros. Y por lo menos digo yo que algún kilómetro puede estar bien arreglado. Y lo demás está bastante deteriorado. Y ya tenemos cuatro o cinco años que no los hay. ¿Hace cuánto tiempo se parimentó con estos tramos? El primer tramo que yo tengo entendido que ahorita, ahorita, luego fue de la bajada aquí hasta lo que está doquinado. Eso ya tiene que ver con unos... Lo hicieron en el 2019. Desde entonces, en el 2019, no han hecho más. Los últimos metros de calle fueron construidos en el año 2019. Desde entonces, no se ha reparado más. Ante la situación, han sido los residentes en el exterior que han realizado las inversiones de hasta 6 mil dólares en algunos trabajos de reconstrucción. También ellos los han colaborado muchísimo. Porque por medio de ellos, de los que están allá, hemos arreglado, por ejemplo, allá cerca de la comunidad, un buen tramo con ayuda de ellos. Tramos que se han invertido hasta 5 mil, 6 mil dólares que ellos han invertido. De los que están en Estados Unidos, de la directiva de Estados Unidos. ¿Para que si no, con la colaboración de las personas, la calle estuviera más deteriorada? No tuviéramos calle prácticamente. ¿Y el daño que les causan los vehículos a las motos? Todos, todos sufrimos. Todos los vehículos sufrimos. Los afectados esperan que la nueva administración municipal pueda visitar la comunidad, que por años se han sentido ignorados, y realizar las reparaciones en dicha vía. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez.